Después de bastante tiempo de esta transcurrida de Champions League, hoy se inician las semifinales. Y me parece que por primera vez hay un hecho que está incluso por encima de lo que va a ocurrir hoy en cuanto a mediatización, a trascendencia, y porque tiene una beta de argentinidad que nos toca de cerca y tiene que ver con el Barcelona. Tranquilos, no voy a hablar de lo ocurrido futbolísticamente la semana pasada cuando desde los números probablemente ha sufrido el cachetazo más fuerte de su historia reciente, de la historia de este Barcelona encumbrado entre los cuatro o cinco clubes de mayor trascendencia y de mayor nivel en el mundo. Sino que en vez de ir al resultado voy a ir quizás a las causas, no del resultado, sino de esta actualidad de las dos instituciones. Porque Barcelona está atravesando un momento bravo, un momento duro, y la carga sobre Messi es tan exagerada que por ejemplo nadie cae en la cuenta y que ese pobre tipo al cual le indilgan los refuerzos que llegan y los entrenadores que llegan no encuentre resultados. Digo, se sigue reduciendo a las amistades de Messi, a las decisiones de Messi, todas las decisiones que toma el club, cuando en realidad justamente está ocurriendo en el sentido contrario y por ello está en su cabeza rondando la posibilidad de irse. Hace un par de años, Bayern lo tenía por ejemplo a Frank Ribery, por ejemplo a Ariel Robben, dos futbolistas de trayectoria, de trascendencia, de gran edad, que se terminaron yendo para que surjan pibes. ¿Qué hizo el Bayern? Se reinventó. Le buscó la vuelta para seguir siendo. Y allí me parece que está uno de los puntos claves. Da la sensación que desde algún punto de vista Barcelona sigue enquilosado, sigue atado al equipo de Guardiola y a la filosofía de Guardiola. Cuando ya ni siquiera el mismo Pep juega con sus equipos exactamente igual al modo en el que jugaba con el Barcelona. ¿Qué ha hecho? Se ha reinventado, se ha refuncionalizado, le ha encontrado una vuelta de tuerca para que todo esto del videoanálisis que tanto sirve para uno, también sirva para los demás. Entonces, ante el conocimiento total de lo que uno puede proponer, no queda otra forma que buscarle la vuelta. Guardiola lo hizo, el Bayern Múnich lo hizo y Barcelona parece no hacerlo. Y por eso tiembla la continuidad de Messi. Y cuando uno escucha la duda, que pareciera ser real, porque lo marca el círculo cercano a Messi, no respecto de que sí se vaya ahora, pero sí respecto de la idea de por primera vez en su carrera, en serio, pensar en abandonar el Barcelona, es indefectible que venga la imagen a la cabeza del día que renunció a la selección. Tanto esperamos ver en Argentina al Messi del Barcelona y hoy terminamos viendo en Barcelona al Messi del Argentina y que justamente no tiene que ver con Messi, sino que tiene que ver con lo que lo rodea. Y me parece que no ha aprendido el Barcelona como institución que con formar buenos canteranos y con sostener a tres o cuatro de los jugadores grandes, esto no alcanza. Y no queda tiempo. Y la bomba está por explotar. Y el temor, la situación de verlo a Messi fuera del Barcelona es un ruido enorme para el mundo del fútbol, para Barcelona y para el propio Messi. Pero me parece que, en términos generales, lo que pasa en Barcelona va a estar incluso más allá de quién termine quedándose con la Champions, por esto de la cercanía. Pero digo, y como cierre, la gran enseñanza que deja esto es que no sirve quedarse enamorado de los logros anteriores. Y que para competir al grandísimo nivel que exige la Champions League no queda otra que reinventarse, refuncionalizarse y no dejar de ser uno mismo, sino ser de una manera diferente.